Nuestra Señora de las Nieves Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma Una antigua leyenda cuenta que en Roma había una pareja de esposos que deseaba gastar su dinero en hacer alguna obra buena a favor de la religión Y que en la noche del 5 de agosto del año 352 oyeron en sueños que les decían mañana vayan al monte Esquilino y en el sitio donde haya nieve allí deben edificar un templo en honor de la Santísima Virgen En Roma casi nunca cae nieve y menos en agosto Y que al día siguiente fueron a ese monte que es una de las siete colinas de Roma Y encontraron una faja de terreno cubierto de nieve Y que con el apoyo del Papa Liberio que gobernaba la iglesia católica en ese tiempo Edificaron allí el primer templo dedicado en Roma a la Madre de Dios Y de allí salió la devoción a la Virgen de las Nieves En su honor muchas mujeres en el mundo llegaban el nombre de Nieves Y en honor a la Santísima Virgen existe allí en aquel sitio una gran masiva La Basílica de Santa María la Mayor Hoy celebramos la consagración de las cuatro más famosas basílicas de Roma La de Santa María la Mayor La construyó el sumo pontífice de Sixto III en el año 432 El recuerdo del concilio de Éfeso que en el año 431 había definido que María es Madre de Dios Esta basílica ha sido remodelada y hermoseada durante siglos y su torre fue por mucho tiempo la más alta de Roma En Donarzo y Lorrazo emplearon los reyes católicos del primer oro llevado por colones de América Es una de las cuatro basílicas mayores de Roma junto con la de San Pedro, la de San Pablo y la de San Juan Los católicos siempre han tenido mucha veneración por la Basílica de Santa María la Mayor Por haber sido el primer templo dedicado a nuestra Sagrada en Roma Y porque la antigua leyenda de las nieves que cayeron en el sitio donde iba a ser construida Recuerda a los fieles que cuando lleguen los ardores de las pasiones y el fuego de las adversidades La Madre de Dios puede traer desde el cielo las nieves de las bendiciones divinas Que apaguen las llamas de nuestras malas inclinaciones y calmen la sed de los que ansían tener paz, santidad y salvación